Otra información, la integrante de la red y directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Allestas, afirmó que el ambiente de las elecciones primarias y para las generales del 28 de noviembre próximo se caracteriza por ser altamente violento, al registrarse hasta el 15 de septiembre 20 casos de violencia política o homicida. Este proceso de elecciones primarias y generales ha sido altamente violento. El año 2017, entre las elecciones primarias y generales, fueron 12 casos de violencia política o homicida. Y este año, desde el 23 de diciembre que inicia el proceso, hasta el 15 de septiembre, que hemos hecho un corte para análisis del observatorio, son 20 casos de violencia política o homicida. Allestas aseguró que de continuar con esta situación se podría ver un incremento fuerte de violencia política después de los comisiones generales del 28 de noviembre.